¡Suscríbete al canal! El hijo bueno, Jonathan. Sí, el hijo que va a ser contra este. No, sí, este personaje no nada más, aparentemente en la película, pasa por situaciones dentro de la familia, pero también va a estar pasando por situaciones dentro del mundo del boxeo. ¿Tu papel, David? Pues a mí, como dices, me toca ser el malo, pero un poquito de mi papel es que es una persona fuerte, tuvo un problema que... Ah, ya lo verán en la película, perdón. Y es agresivo, es violento, pero al final tiene un cambio que es... Wow, ya, deberían de verlo. Michael y Jonathan, ¿son rivales en la vida real, en las grabaciones? Ah, en las grabaciones, fuera, atrás de las cámaras, no. No, no, estamos contoreando, tomándonos selfies, mira, ¿qué onda? Pero en la película, ¿llega un momento de boxeo? Ah, sí. Va a haber un momento en el que vamos a estar peleando él y yo. Y como que va a ser un tipo de climax. Yo pienso que él va a estar en su mundo personal, va a estar en un punto de cual va a ser, va a ser, va a ser como climático. Claro. Y nuestra rivalidad es más que nada por alcanzar títulos, llegar más arriba. No tanto pelear uno con el otro, sino que él llega y yo me siento como a un lado, que es mi rival, pero en el deporte más que nada, no como personalmente. Pero ahí está. Claro, platicaba con ustedes detrás de cámaras, detrás de este momento, que estaban ya sometiéndose a ejercicios rígidos antes del rodaje y durante el rodaje van a estar en ejercicios. ¿Esto ha cambiado su vida personal, su vida diaria? Sí. Bueno, por ejemplo, en mi aspecto sí, me toca ya con esta motivación, ya se puede decir que ya casi todos los días estoy de gimnasio. Hacer cuadritos, ¿verdad? Hacer músculo. Sí, de por sí el director cada vez que es que nos ve más parado. Sí, más. Dejen de comer. Ya. Entonces, bueno, está lleno. Así que ya lo saben, chicas, esta película va a ver, chicos, sin playera. Tienen que verla. ¿Qué le pueden decir a todos sus fans que llegarán a tener? Invítenlas a ver a la película. Pues sí, efectivamente nos van a ver sin camisa y pues vayan a vernos. Mira, mi número de teléfono es. Ok, chicos, gracias por estar conmigo. Esperamos que la gente vea esta película, este rodaje, totalmente gratis, sin fines de lucro. Gracias. Gracias. No firme, te espera. ¡Firma! Jonathan. En que estás convertido. ¡Espera, espera, espera! ¡Jonathan! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!